Tema número 9. ¿Qué factores de la analítica académica se tienen en cuenta con los docentes? Vamos a recordar las perspectivas analíticas que se pueden tener en cuenta al comprender la gestión en cuanto a los docentes de las ISTP. Análisis descriptivo. Describe el pasado y el presente. El que pasó y que ha pasado. Análisis predictivo. Busca realizar predicciones en base a lo que ha pasado. Análisis prescriptivo. Se refiere a la transformación del conocimiento en acción. Si recordamos el modelo de madurez de la analítica, tendríamos el análisis descriptivo en los primeros niveles de madurez, relativos a las técnicas de análisis digitales, mientras que el análisis predictivo se concentra especialmente en la etapa de análisis competitivo mediante el uso de modelos estadísticos. Por eso es interesante entrar en detalle de cada uno de los tipos. Análisis descriptivo. El arte de medir conceptualiza que es un tipo de análisis que nos ayuda a comprender la situación actual de las instituciones educativas superiores tecnológicas públicas, a interpretar la historia que cuentan los datos que se tienen sobre los docentes, quienes son los clientes internos y encargados de dinamizar la gestión académica de la ISTP. Es una forma de mirar el dato y analizar los eventos pasados en busca de conocimiento para saber cómo acercarse al futuro. A través de las técnicas de análisis digitales buscamos dar respuesta a muchas de las preguntas que cualquier departamento de una institución educativa se puede hacer. Vamos a observar y analizar el ejemplo de la analítica académica de la Universidad Nacional en cuanto a la estadística que refleja la evolución de los docentes de planta, de acuerdo con los niveles de formación desde el año 2009 al año 2020, y su nivel de contratación de acuerdo con su nivel de formación. ¿Pero qué aspectos se pueden analizar en estas tablas teniendo en cuenta la captación, comportamiento y rendimiento? ¿Qué tipo de formación tienen los docentes de planta en las diferentes carreras? ¿Cuáles son las áreas de formación de la mayoría de los docentes que tienen doctorado? ¿Cuáles son las áreas de formación de la mayoría de docentes que tienen maestría? ¿Cuáles son las áreas de formación de la mayoría de docentes que tienen especialización? ¿Cuáles son los programas académicos que tienen la mayor parte de profesores con doctorado? ¿Cuál es la menor? ¿Cuál es el impacto de docentes de doctorado en la creación de grupos y o proyectos de investigación? ¿Cuál es el número de publicaciones de los docentes de planta según su nivel de formación? ¿Qué resultados académicos presentan los estudiantes según el nivel de formación de docentes? ¿Cómo es la interacción y la comunicación entre docentes? ¿Cómo es el trabajo colaborativo entre docentes? ¿Cómo describen los estudiantes la experiencia con los docentes según su tipo de formación? ¿Cómo son los resultados académicos de los estudiantes de acuerdo con las asignaturas según nivel de formación? En comparación con otras instituciones, ¿cómo estamos a nivel de formación de nuestros docentes? ¿Cuál es el impacto docente según la edad de los estudiantes y cómo los perciben? Algunas acciones de mejora que se podrían tener en cuenta son equilibrar los programas con igual número de docentes según nivel de formación, diseñar planes de formación permanente docente dirigida por los doctores o personal especializado para fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes de planta, mejorar las condiciones de contratación de la planta docente y los incentivos de acuerdo con su cumplimiento, publicaciones y proyectos de investigación, destinar recursos para apoyar proyectos y publicaciones derivados de los mismos, fortalecer el reconocimiento de la planta docente por parte de la comunidad educativa, la comunidad y empresas del sector productivo, promover la movilidad de los docentes para compartir experiencias y fortalecer sus saberes, establecer estímulos y reconocimientos a los docentes y diferentes equipos de trabajo. Análisis predictivo, como su propio nombre indica, es el que busca predecir el futuro. El arte de medir enfatiza que este análisis busca convertir el dato en favor de información accionable. Este tipo de análisis está más relacionado con la minería de datos y con la aplicación de técnicas de aprendizaje automático. Es el que utiliza los datos para determinar el resultado probable de un evento futuro o bien una probabilidad de una situación que ya se produjo. ¿Pero qué aspectos se pueden analizar en estas tablas teniendo en cuenta los costos, comportamiento e impacto a nivel de estudiantes? Se pueden establecer los siguientes interrogantes. ¿Cómo es la escala salarial de los docentes de planta de la ISTP? ¿Qué factores se tienen en cuenta en la asignación salarial de docentes de acuerdo con su nivel de formación? ¿Hay reconocimiento económico por su cargo, antigüedad, número de estudiantes a cargo, grupos de investigación y o publicaciones? ¿Cómo se encuentran nuestros docentes con respecto a otras ISTP? Con respecto al cumplimiento del sílabus o plan de estudios, ¿cuál es el nivel de compromiso de los docentes de acuerdo con su formación y especialidad? Con respecto a otras instituciones, ¿cuál es su nivel de compromiso en participación de proyectos con el sector productivo y la comunidad? ¿Cuál es su nivel de satisfacción en la ISTP? ¿Qué proyectos o acciones lideran en la institución? ¿Cuál es su nivel de participación en la propuesta de acciones de mejora dentro de su labor? Algunas acciones se pueden encaminar a mejorar los estímulos y reconocimientos en cuanto a labor, como salario emocional o días libres, promoción y apoyo en espacios de formación profesional, reconocimiento por antigüedad y trabajo, formación para sistematizar experiencias, publicarlas y apoyo para la participación de eventos académicos a nivel nacional e internacional. Análisis prescriptivo. El arte de medir sintetiza que el análisis prescriptivo se basa en la idea de modificar los entornos, el marketing, toda acción que esté en nuestra mano para que el resultado previsto mejore respecto a una predicción inicial. Son las recomendaciones basadas en lo que ha pasado, que es precisamente lo que nos dice el análisis descriptivo y en los modelos predictivos que construimos para saber qué tocar, cuándo y dónde, de forma que mejoremos el futuro. Es decir, nos centraremos en este tipo de análisis para identificar oportunidades de mejora en el resultado esperado y aprendiendo de la experiencia de entender qué pasa y por qué. Por lo tanto, tendremos que adaptar nuestro análisis para ofrecer el mejor resultado que creamos posible en cada situación. Podremos actuar en la optimización de procesos de campañas, de marketing y en estrategias digitales. Pero, ¿qué aspectos se pueden analizar en estas tablas teniendo en cuenta los procesos, estrategias y acciones? Alrededor de estos aspectos se podría indagar sobre ¿qué tipo de recursos necesitan los docentes para realizar sus proyectos e investigaciones? ¿Qué recursos materiales, humanos, técnicos y financieros necesitan para el desarrollo de sus procesos formativos? ¿Qué acciones puntuales desde dirección, gestión, bienestar necesitan para apoyar su trabajo? ¿Qué tipo de acompañamiento y asesoría requieren para el desarrollo de sus planes de trabajo e implementación de programas? ¿Qué acciones ejerce el equipo directivo para apoyar su labor? ¿Qué valor agregado necesita su labor o institución para tener un mayor impacto en la comunidad? ¿Cómo se percibe en comparación a otras instituciones educativas tecnológicas superiores? Algunas acciones y decisiones pueden promover actividades de bienestar que fomenten el equilibrio emocional, social y familiar, reconociendo de su propio trabajo, entre otros que fortalecen la autoestima. Promover factores higiénicos como sueldos, beneficios, reconocimientos, ambiente de trabajo y seguridad laboral. Promover factores motivacionales tales como progresión profesional y reconocimiento social. Este análisis desde los tres aspectos debe llevar a la satisfacción tanto personal como profesional de los docentes, cuidando todos sus ámbitos de gestión con la comunidad.